Debido a su participación y constante esfuerzo en el desarrollo del programa de fiscales escolares en Imperial Cañete, las estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen tuvieron una mañana recreativa conociendo al populoso distrito de Cerro Azul, el puerto de los ensueños de nuestra provincia de Cañete. Muchas gracias, lo voy a dar a conocer que Cerro Azul es un puerto de pescadores. Ellos ingresan al mar desde muy temprano, desde las 4, 3 de la mañana están ingresando al mar, en sus lanchitas, a pescar. Ellos al regresar al puerto desde las 6 de la mañana, desde el fondo del mar ellos observan el Pueblo Azul y el Cerro Azul. Por eso que desde el fondo del mar se observa todo el Pueblo Azul, sobre todo en la temporada de verano, que el cielo es muy despejado, no hace que refleje entre el mar y el cielo, hacia todo el pueblo en color azulado. Por eso el nombre de Cerro Azul, desde el fondo del mar, que se puede observar. El taller de arte municipal de acá, del distrito de Cerro Azul. Acá en la municipalidad tienen muchos profesores que editan las clases de arte, de pintura y cerámica. ¿De repente alguno de ustedes ha hecho ese trabajo o no? Nadie conoce ese trabajo de la cerámica. Miren, acá tenemos unos desfiles que se hacen de cerámica. Acá tenemos un profesor, bueno, yo tengo un desfile de arcilla. Este trabajo ya está horneado. Acá ya está pintado, ¿verdad? Este trabajo ya está pintado. Después de lo que le enseñé, luego viene el trabajo de la pintura. Acá falta pintar todavía las olitas. Y luego, el acabado final, ¿cómo queda variosito, verdad? Es un buen trabajo, ¿verdad? Lo que hacen acá en el taller de cerámica. Como pueden observar, todo un brillo original. Pero ya ustedes saben que el símbolo del distrito, ¿cuál es? El delfín. El delfín. Ya, así que de repente, el recurso del servicio al muelle. Van a ir al muelle, ¿verdad? ¿Van a ir al muelle? ¿Van a ir al muelle también? Ya, de repente, puede ser que ahí aparezcan los delfines. En su visita al muelle van a poder observar esta piedra. Para la mano izquierda, acuérdense. En su visita al muelle van a poder observar esta piedra. Que acá en Cerro Azul es un atractivo muy importante para nosotros. Que es el fraile. Se encuentra ubicado en la playa Puerto Viejo de Cerro Azul. Es un atractivo muy importante para nosotros. Es una playa muy concurrida, especialmente por los surfistas. Por sus buenas olas. Así que, acuérdense, en su dirección al muelle, para su mano izquierda, van a poder observar. ¿Por qué le llamamos el fraile? En la leyenda, lo voy a abreviar todo, nos dice que cuando hubo un terremoto por acá en la zona, es muy fuerte. Dice que los pobladores se miraron hacia un lugar muy seguro. Pero se quedaron acá los misioneros canciscanos para proteger su iglesia y el dinero que le brindaban los fieles a su iglesia. Pero dice que ellos todos los días mandaban un fraile a lo alto del cerro para que los pueda avisar si venían piratas o corsarios y llevarse su dinero. Dice que el día señalado donde el fraile se iba a acomodar aquí en su atalaya, él resbala. Desde ese entonces se le conoce como la punta del fraile. Pero dice que él siempre iba acompañado también por un perrito. Por eso que el cerro de acá al lado le llamamos el guardián del fraile que está protegiendo este monumento natural para que ninguna persona foránea destruya lo que es parte de la naturaleza. Podemos apreciar como las fiscales escolares de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen acompañadas de sus compañeras de sección vienen conociendo pues la historia de este distrito de Cerro Azul a través de este impresionante museo donde le explicaron pues de donde proviene el nombre de este distrito así como sus antepasados. Que se editan a pescar en las peñas que de repente han visto verdad y quienes más los pescadores artesanales los que ingresan con sus lanchas por esta zona. Es por eso que les dije que ahora ya están haciendo paseos sin lanchas para conocer los acantilados de la sala de guanera y de la construcción. Asimismo pudieron conocer lo que es el populoso muelle de Cerro Azul bastante visitado en épocas de verano por su excelente clima y su gente acogedora. Al doctor Gutiérrez parte del sindacal de Hugo Álvaro Rivas Sánchez con una muestra de gratitud por contribuir a la difusión de todo lo que tenemos en Cerro Azul para la historia y porque la historia es parte nuestra. Muchísimas gracias. Y al doctor le gusta guardar de manera muy especial cada recuerdo que se le otorga. Entonces muchísimas gracias. Gracias a ustedes y le haremos presente al doctor llegando para que tenga también en representación de Cerro Azul este bonito recuerdo. Nos han acogido, nos han orientado y nos han reflexionado. Estamos muy agradecidos porque Cerro Azul tiene mucho por enseñar y tenemos mucho por aprender nosotros. Vamos a seguir haciendo recorrido agradeciendo a César por las orientaciones que nos han brindado. Al personal de la municipalidad por darnos hoy día esta bonita acogida y también en nombre del programa de Fiscales Escolares y Ambientales. En representación de Yolanda le vamos a hacer entrega de unos presentes de manera muy significativa del programa de Fiscales Escolares y Ambientales. Agradeciéndoles a todo el personal a ver si nos acompaña para poder hacer la entrega de manera simbólica de unos bolsitos y unas gorritas. Gracias, muy amable. Muchas gracias también por la información que nos han dado. De hecho también nos va a servir para algún futuro aprender y saber más también de lo que tenemos. Y podemos venir aquí a los talleres en verano para aprender. No, sí, correcto.